Nuevamente como el año pasado, amargado, lloramos, nos dolió mucho la derrota del año pasado. Y hoy, estamos en la otra. ¡Es! 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 Pues empecé, empecé a jugadores. Muchachos muy hildes, de mucho trabajo. jugadores que hemos levantado el rendimiento que a lo mejor en nuestros clubes no estaban rindiendo como son ellos veniendo de cada uno y hoy lo logramos, lo logramos con sacrificios por eso también ellos disfruten esto y lo disfrutamos todo hay que disfrutar en la alegría, hay que disfrutar en el campeonato hace muchos años que no pasaba esto gracias ahí está un empapado Emiliano Torga